Bienvenidos a otro encuentro con el Nahual, conversaciones con Carlos Castaneda, escrito por Armando Torres. Hoy empezamos la segunda parte. Diálogo de guerreros. Abriéndolos en sueños, viajecitos al Nahual. ¡Qué bonito es hablar así, entre pares! Gracias por tu sintonía. Gracias por la charla. Gracias por este diálogo de guerreros. Saturación conceptual En cierta ocasión expuse a Carlos lo difícil que me estaba haciendo entender los postulados de la brujería y le pedí algunas definiciones que orientasen un poco mi racionalidad. Pero él me dijo que eso no era posible ni útil, ya que él no vivía en una realidad de consenso ordinario. Ni yo mismo me entiendo, me aseguró con absoluta seriedad. Sostuvo que comprender es fijar nuestra atención en un punto específico desde donde las cosas se pueden explicar. Mientras más aceptado es ese punto por la generalidad de la gente, más verdadero nos parece. Pero el universo no es razonable, su esencia está más allá de toda descripción. La seguridad y el sentido común son como islotes que flotan en un mar sin fondo a los que nos aferramos únicamente por temor. Si continúas en el sendero del conocimiento, pronto descubrirás que las explicaciones son un placebo, ya que nunca cumplen con lo que prometen. Por cada cosa que nos aclaran, genera una estela de contradicciones. En realidad, nunca entendemos nada. La verdadera enseñanza es física y nos llega después de años de lucha. Tal es la naturaleza de las lecciones del Nahual. Sin embargo, los brujos han comprobado que existe una forma de entender las cosas sin razonarlas, y es llevándolas a la práctica. Una hora de prácticas arrasa con años de explicaciones y produce resultados reales que se quedan para siempre. A medida que te hagas testigo del poder, la obsesiva presión de tu mente por estar al mando será anulada, y en su lugar renacerá en ti el espíritu infantil de la aventura y el descubrimiento. En ese estado, ya no piensas, actúas. A continuación me preguntó hasta qué punto mi interés por el conocimiento de los brujos del México antiguo era sincero. Le aseguré que de mi sinceridad no había dudas, y que estaba dispuesto a realizar cualquier esfuerzo, excepto a transgredir mis principios basados en la honestidad y las buenas acciones. Él estrechó mi mano. —¡Eres el candidato ideal! —exclamó. No sé si en son de burla o con sinceridad. Para mi sorpresa, afirmó que mis principios no eran míos, sino de cualquier persona inteligente y normal. Eran una base muy buena para empezar el trabajo. Son tu materia prima, pero ahora tienes que convertirlos en intento inflexible, porque si te quedas en las buenas intenciones, no te servirán de nada. Haciendo una pausa, añadió. —Yo puedo ayudarte a dilucidar las creencias de los videntes del México antiguo mediante una combinación de estudio y experiencias. Tomando mi silencio como un acuerdo, continuó describiendo un programa de acción que yo debía incorporar en mi mundo diario basado en tres puntos. Detener mi diálogo interno a base de puro intento, compactar mi energía mediante el reacomodo de mi forma de vida y soltar las amarras de mi mente para ensoñar. Dijo que ese programa estaba diseñado para ayudarme a aflojar un poco las fijaciones colectivas y animarme a contraer un compromiso práctico con los postulados de los brujos. Acepté su propuesta y me dispuse a escuchar, pero Carlos era cualquier cosa excepto un buen instructor. Cuando leía sus libros al menos tenía la oportunidad de detenerme, releer una frase o dejarlo todo para después. Pero al estar a su lado, su impaciencia y su incontenible torrente de palabras me agobiaban. Además, me daba la impresión de que evitaba por todos los medios que estableciéramos una relación humana. Cuando le hice notar que ese método no funcionaba, me respondió que se trataba de una deliberada estrategia de cazador. Al parecer, él estaba acechando las rutinas de mi mente a través de lo que llamó la saturación conceptual. Le pregunté qué quería decir con eso y me explicó. La razón se satura cuando le das demasiado contenido de trabajo. Don Juan acostumbraba decir que los conceptos extraños tales como los que manejan los brujos deben ser repetidos hasta el cansancio para que así ganen un lugar definitivo en nuestra conciencia, agobiada por el peso de tantos asuntos triviales. Lo que nos asusta frente a las lecciones de los brujos es que, aunque no la queramos, constantemente estamos evaluando todo lo que llega hasta nosotros. Cuando el objeto de ese análisis es una proposición irracional, hay que tener mucha fuerza para no caer en el prejuicio. Si quieres conocer el lado mágico del mundo, sé implacable con tus razonamientos. No permitas que se acomoden, llévalos hasta su límite, al punto mismo de ruptura. En tales circunstancias, tu mente tendrá solo dos opciones. Imponerse, obligándote a abandonar el aprendizaje, o bien callarse, dejándote en paz. Imponerse, obligándote a abandonar el aprendizaje, o bien callarse. Imponerse, obligándote a abandonar el aprendizaje, o bien callarse. Domingo 24 de abril del año 2022. Ocho horas de la noche. Hemisferio norte del planeta Tierra. Hasta un nuevo encuentro. Amén. 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 Gracias.